Luego de que el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer su declaración de ingresos, de intereses y fiscal, conocida como el 3 de 3, dirigentes del PRI, PAN y PRD salieron a acusarlo de presentar una farsa. Sin embargo, a lo largo de toda su carrera política sus adversarios nunca han logrado acreditarle alguna evidencia de corrupción, incluso Anonymous, el colectivo de hackers más importante a nivel mundial, no encontró ninguna evidencia de corrupción en su contra. En la campaña presidencial del 2012, el grupo de hackers Anonymous reveló que puso lupa sobre el entonces candidato de la coalición de izquierdas para tratar de descubrir posibles actos de corrupción. Tras la investigación, Anonymous dio a conocer que no logró encontrar ninguna evidencia de corrupción de López Obrador sin afán partidista. Anonymous no apoya a nadie, no pudimos encontrar evidencia de corrupción de AMLO, si la tienen, envíenla, informó el colectivo a través de su cuenta de Twitter. Debido a la controversia que se desató tras lo informado por el colectivo de hackers, Anonymous reiteró que no encontraron nada en contra del político tabasqueño hay mucha controversia con el asunto de la corrupción de AMLO. Reiteramos no hallamos nada, si ustedes sí, por favor envíenlo. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto.